¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento, mis amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo. Adrenalina, acción, McFloy puntero. Ahí están todos los trofeos, el cinturón de campeón de campeones, las pausas de Salabán bañadas en oro, para que comiencen ya mismo por Telefe 100% Lucha. ¡Bienvenidos al Show de la Lucha Profesional! ¡Bienvenidos al Show de la Lucha Profesional! Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes ahí en casa. Bienvenidos acá, en el Estudio Estadio de Telefe, que tiene un clima terrible en el día de hoy. Y más terrible aún, será cuando yo repita que el puntero del campeonato es el escocés McFloy. Está en desacuerdo el público, por supuesto, con la performance del despreciable escocés McFloy. Pero lo cierto es que ante la derrota de la masa la semana pasada, tomó la punta y las riendas del campeonato. Así que de esto y mucho más en la jornada de hoy, que es fantástica, nos va a ampliar la dupla olímpica. Mis queridos amigos, mis queridos compañeros, los que estuvieron en todos los Juegos Olímpicos, el primer aplauso, la primera ovación del Estudio Estadio de Telefe para la dupla olímpica. ¡Uni Príncipe! ¡Hora! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias Leo! ¡Comenzamos a full! Otra jornada de 100% lucha en este domingo especial. ¡Espectacular! ¿Y por qué decimos esto? Porque en la central del día de hoy, dos campeones vuelven a enfrentarse. Bilón y Goruta Jones, frente a frente, arriba del cuadrilátero de 100% lucha. Y eso no es todo. Vuelven a enfrentarse como en su debut. Mosca y Hip Hop Man en una lucha que promete acción, potencia y velocidad dos malditos. Más que el tema básico de presentación de programa, la noticia es preocupante. El torneo va tomando cuerpo y el único líder es McFloid. ¡El único líder es McFloid! ¿Podrán detener el avance del escocés? No me atrevo a asegurarlo. Director para esto, posiciones y comentarios. Ahí está la tabla, primero con 28 puntos, McFloid. Segundo, arremete la masa con 26. Tercero, 25, Musan Besutu. Cuarto está Goruta Jones. Arda el campeonato, Montero, centro de ring. Señoras y señores, silencio por favor. Malas noticias antes de arrancar el programa del día de hoy. Aquí abajo a mi derecha, pegadito al ancho Rubén Peuchele, está nada más ni nada menos que el profesor Van Gogh. El profesor Van Gogh tenía dos fechas de suspensión. Pero la semana pasada, en su segunda fecha de suspensión, se metió desde la tribuna a castigar a Vicente Viloni. Ahí están las imágenes, Leo. Las estamos viendo. Ahí está como le pegó ese sillazo. Estuvo su merecido Van Gogh. Sí, señor. Y esto, por supuesto, no está permitido, mucho menos en un árbitro. Con lo cual, está deliberando el jurado de darle la fecha de hoy, que sería una tercera, agregada por la agresión a Vicente Viloni en la semana pasada. El público se hace escuchar, Uni. Así que le pido, por favor, que se vaya retirando. Qué triste. Usted está suspendido, señor. Ahora sí, mi querido público, les pregunto, ¿están listos? Bien, amigos, si están listos, vamos a comenzar con este luchador que se inscribió a último momento. Estamos hablando de un hombre que nació en Razón, Rumania. El predicador de la montaña. El hombre que cuando predica en la montaña, algunos lobos y almas perdidas son sus más fieles seguidores. Segunda presentación, Luis Cortés, al rumano, Balú Cuniescu. Un misterio impensado aquí en el Estudio Estadio. No esperábamos un luchador de estas características. No esperábamos a nadie que ingrese a último momento en este campeonato. Pero como se extendió el torneo de las fauces de Salamán, se vino a probar Balú Cuniescu. Y va tomando temperatura para lo que viene. Cuniescu nació en Brasov, mide metro ochenta y tres, pisa ciento veintidós kilos. Y tiene que favor, el corte gregoriano. Estamos listos para continuar. Vamos a presentar al rival del predicador de las montañas, del rumano Cuniescu. Estamos hablando de un amigo, del Italia, del Piumelo, del Bravo Ragazzo, del Signorino de la Moda. Señoras y señores, directamente desde Milano, ya huelo su perfume desde aquí. Llega el irresistible Fabrizio del Mónico. Ahí está Fabrizio. La moda dice presenta en cien por ciento lucha. Y el italiano bien que la lleva, junto a dos modelos espectaculares. Ahí está Fabrizio. Y esta es su ficha. Y ve la nación Milano, metro ochenta y tres, ochenta y cuatro kilos. Y el ataque favorito, la tijera voladora. Atención, últimos diseños aportados aquí en Argentina por Jorge Ibáñez, directamente diseñados. Chicas, vamos adelante con el desfile de Fabrizio. Ahí está Fabrizio. París, Roma, New York, moviendo las cabezas todo el mundo. Ahí está Fabrizio del Mónico, ataca con un esco, salgan a las chicas. Cuidado las chicas. Toma de cuidado que salgan las chicas del cuadrilátero. Atacó y no le dio tiempo, no le importa nada, no le interesa la moda al rumano, señor. Le arruinó el saco. Esa yaca, esa yaca vale tres mil euros. Salió con Torvalut. Arrebete Fabrizio bien y va. La entrada con todo y a fondo. Sigue en la escena, viene el choque. Va Fabrizio. Lona para Kuniescu. Lo va a buscar Kuniescu. Golpe abajo, se pone nervioso. Empieza a castigar con golpe de antebrazos. Zona dorsal, toma de la cabeza, lo saca adelante. Sí, domina la lucha, lo pisa con esos borses. Y es prohibido ser la lucha por aquí. Sin embargo, la acción al italiano. Cambia de frente. Y en la palanca, el tobillo al rumano. El perfume de las modelos. Y era el alma del rumano. Acostumbrado al olor a oveja y a búfalo de montaña. Castiga ahora a la zona de la oreja. Lo levanta, señores. Lo tiene dominado absolutamente. Bombazo desde atrás. Sí, dominio, señor. ¡Oh, corte, corte, Gregoriano! La toma favorita, sí. La toma favorita de Kuniescu. ¡Corte, Gregoriano, seco! ¡Le cortó! ¡Otro más! Quiere romper, señores, las piernas del italiano. ¡Es tiempo de Balut Kuniescu! ¡El estadio levanta el balut! ¡Un brillazo tremendo, señores de Fabricio! Para tomar un poco más de aire. ¡Va acá la mole rumana! Lo pega, lo lleva contra la cuerda. ¡Revolta, señor! ¡Lo va a buscar! ¡Caso aéreos y dominio del italiano ahora! ¡Supre, sufre, Rumania! ¡El rumano está cansado! ¡Sin embargo, reacciona! ¡Se cua la zona blanda! ¡Lo va midiendo, lo va mirando en bolsa! ¡El público rechaza el andar del rumano! ¡Un eslam! ¡Una patada muy dolorosa al pecho! ¡Lo toma ahora de la cabeza! ¡Dominio en saludo! ¡Roscazo para darle vuelta en el aire! ¡Le duele la lucha! ¡A dónde va! ¡Se va el rumano! ¡A dónde baja, señor! ¡Las chicas, no! ¡Está observando a la modelo, señores! ¡Las chicas, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Una de las chicas lo agredió! ¡Él agredió primero! ¡Y lo saca Fabricio que llega a tiempo, señores! ¡Ahí está! ¡Terrible! ¡Rompieron todo! ¡Rompieron todo, señores! ¡Ahí están los platos de una... ¡No, señor! ¡Fabricio, por favor! ¡Uy! ¡Eran los platos de té de Vergara Leumann cuando esto era Tele11! ¡Se ha roto utilería de archivo! ¡Qué lápiz! ¡No, no! ¡La frente por la lona, no! ¡Le raspa la cara! ¡Abuela! ¡Quieres mirar en el rostro de Fabricio! ¡Ahí está Cuyajú! ¡Horrible! ¡Todas sus figuras para dominar este combate! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, por favor! Castiga quiere reaccionar. ¡Quiere reaccionar el italiano! ¡Se los lleva contra la cuerda! ¡Se los lleva desde abajo del rindo, faldo! ¡Una lucha tremenda! ¡Increíble! ¡Es una guerrilla ya! ¡No es una contienda deportiva! ¡Observen! ¡Buscan la deformación de Maxiner! ¡Párenla! ¡Párenla! Están separando, están separando. El profesor Cornadis declara sin decisión este combate. Se convirtió en cualquier cosa contra las modelos. Agredió a una de las modelos. Rompieron las mesas, rompieron las cosas. Me parece bien. El profesor Cornadis declara nula, señores, este combate. ¡Observen! Así quedó todo. Así no puede ser. ¿Qué faltaba romper? ¿Qué faltaba estropear? ¿Qué faltaba hacer? Nos preguntamos todos. Señores y señores, sin decisión entonces, Cuniescu en su segunda lucha en el torneo contra el italiano del Mónico. Vamos a un consejo para cambiar de clima y ya nos metemos con la segunda lucha de la jornada. Quieres recibir toda la información sobre tus ídolos, la historia, la ubicación del campeonato, las novedades. Telefe Móvil te invita a ser el primero en enterarte. Envía ahora mismo la palabra. Alta Espacio Lucha al 90-100 y enterate de todo. Alta Espacio Lucha al 90-100 y vas a ser el primero en conocer las novedades de la lucha. Bien. Y ahora sí estamos listos para la segunda de la jornada. Vamos a presentar a este hombre que es otra de las revelaciones del torneo. Una verdadera sensación. Estábamos hablando del rosarino, del que convirtió un defecto en su mayor virtud. Pegajoso, resbaladizo, llega desde Rosario... ¡Mosca! 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 ¡Mueva su mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Comienzan a zumbarnos los oídos! ¡Mosca dice presente en el estudio estadio! ¡Y avanza! ¡Hacia la escalinata! ¡Para dar ingreso al cualidad! ¡Mosca nació en Rosario! ¡Mas plenás! ¡1.60 metros y pesa 63 kilos! ¡Y el ataque favorito! ¡El abrazo pegajoso! Atención, porque esta lucha se va a transformar en uno de los clásicos Porque estamos ante la presencia del otro chiquitín del torneo Agil, pícaro, amiguitoso, ladies and gentlemen Señoras y señores, desde el Harlem New York Hero Uno de los más queridos poder público Estamos listos para presentarlo El que combina la danza callejera con el rap y el hip hop Ladies and gentlemen, from New York City Please welcome, hip hop man Hip hop man Ahí está, hip hop Ingresa con Chris and David como siempre Arriba del cuadrilátero demuestran La habilidad a prender en las calles La danza y la lucha El combate y la picardía urbana Y se en presente con hip hop man Que ya está arriba del cuadrilátero New York, kilómetro 77 78 kilos Y el ataque favorito El Flying King Todo listo señores, va a llamar al centro del cuadrilátero El profesor Antonio Nenova a buscar mosca No puede, lo escribe a hip hop Sí señor, una lucha rápida, veloz Habíamos anticipado Es la lucha entre el más hábil hip hop Y el más rápido mosca Observen, va cargando al fijo pero que le da la apertura Cambio de frente Al rosarino Castiga la garganta, el esófago Buena salida de mosca Se va mosca arriba, atención Toma la cabeza, vuela hacia atrás y lo va acá Mucha habilidad señores Sí, castigando por todo Ahí está mosca demostrando El dueño del padrilátero Sorprende mosca Busca altura Segunda, tercera Se le va a hip hop Quedan los dos arriba Una lucha increíble Una combinación rapidísima Las que topa ahora con guillotina La garganta del rosarino Y se pone el de millón Que en estos momentos se va a ir Terrible cabezazo al intestino del grado Gran lucha Técnicamente de lo mejor de la reunión Tremendo señores Lo lanza Como un martillo olímpico Cae mosca Se prepara Kikov lo va a buscar Y lo saca señores del ring No será por vencido mosca Atención mosca Va, va Atención Se va con todo Entre la tercera y la segunda Va con su cabeza Y lo parte al chico de New York Atención a la maniobra Se prepara mosca Lo tiene ahí Se va la segunda Vuelve hacia atrás Y dominio absoluto del rosarino Que lucha estamos viendo Somos privilegiados Por haber venido a saco Sorpresa en el estudio estadio Observen mosca Cuando babea permanentemente De esa boca desdentada Es porque el rosarino domina Sigue la escena Lo deposita arriba del cuadrilátero Se prepara mosca señores El GK Va a ingresar ahora Gorte en la cuenta Antoniones Se va arriba Y desde la Sí Lo agarra en el aire Con patada voladora Qué combinación increíble Están los dos mal Están los dos mal Muy golpeado mosca Ahora sí Se recupera el hiptop Se recupera el hiptopero La gente grita que copen Lo va a buscar mosca A la cuerda Uno y otro Trompadas y toman Mucha velocidad Anticipamos No No miro No miro Maniobra increíble 2 3 Ganó mosca Ganó mosca Ganó mosca señores Ganó mosca Médico Médico para hiptop Médico Médico para hiptop Está ubicado mosca señores Brazo en alto Sí Brazo en alto Del hombre mosca El señor director Ponga la repetición Ahí está Un vuelo increíble Con mortal hacia atrás Claro que sí Cayeron los dos Y se hicieron pureos Al dos El golpe El contorno del rinda En la pleura de hip hop Provoca deuda de oxígeno Lo aprovecha mosca Sorpresa en el recinto Lintero Estaba viendo Cómo atendían A hip hop men El público gritándole Tomate la mosca Señoras y señores Qué dos luchas Con las que ha comenzado Este primer bloque De 100% lucha Por la pantalla de Telefe Una buena señal Estamos El público está todavía Despidiendo a hip hop men Y yo les digo a ustedes Hip hop Mosca, Bilón Y Musambe La masa Son únicos Irrepetibles Inigualables Por lo tanto El show de 100% lucha Que gira por todo el país Es en el que estamos nosotros El que dice Telefe El que dice Demora Argentina El que dice 100% lucha Con nuestro logo No te dejes engañar Porque hay muchos truchos Dando vuelta Utilizando nuestro nombre Para hacer sus shows Ningún problema Con que hagan sus shows De lucha Pero no a nombre De 100% lucha Estas son las fechas De la gira nacional El 25 de mayo Nos vamos a Junín A la sociedad rural Leito El 6 de junio En Tandil En el Club Unión y Progreso Nos vamos el 7 Para Tres Arroyos En Huracán de Tres Arroyos Un día después 8 de junio Vaya Blanca Estamos en el Club Estudiantes 13 de junio Vamos a Neuquén Al Espacio Rucaché Llegamos El día 15 A Santa Rosa Al Club Estudiantes En el Corazón de La Pampa Y al día siguiente Nos vamos también En La Pampa Nos vamos a General Pico Al Club Independiente 19 de junio Otra vez Rosario El estadio cubierto Del Club Atlético Provincial Leo No falte Y maneje el colectivo Mirá Por lo único que faltaría A la gira Y ni tampoco Es por ver La película De 100% Lucha Imágenes Señor Director Ya mismo Miren que buena Que está la película Los esperamos En las vacaciones De invierno Con Carlos Caspar El Turco Nahim El Turco Nahim Perdón Chechu Bonelli Y Fernanda Neel Más todos nosotros Uzun Spacey Piquillo Billón Y la masa Todos los luchadores En una película Extraordinaria Uní Miráte Leo Qué pinta que tenés Presentando en el Parque De la Costa Mirálo al Turco Nahim Qué bueno Qué bueno Baldo Ay, ay, ay Si Pepe Aria No viese Qué orgulloso Estaría de nosotros Montero Está ansioso Uní Está ansioso Quiere que salga ya Quiere que salga ya No Uní Tiene que esperar Vacaciones de invierno En Buenos Aires Se está estrenando la película Creo que el 14 de junio De julio Perdón Después te vamos a adelantar Bien, bien, bien Exacto la fecha Pero este es un avance nada más Para que vayas viendo Para que vayas picando Nos vamos a la pausa Señoras y señores Cuando volvamos Por un lado Baruta Jones Y por el otro Vicente Billoni Protagonizando Uno de los platos fuertes De la jornada Después El Teniente Martín Enfrentando al colombiano Chucho Baigorria Y por supuesto El plato fuerte La doble australiana Por relevos Con la breast machine Qué pasará con Bangor Que todavía se encuentra En el estudio Y está suspendido Todo esto Lo veremos después de la pausa Cuando volvamos En esto que es 100% Lucha Arriba todo el mundo A ver 100% Lucha El segundo bloque De 100% Lucha En instantes Se viene Goruta John Cibiloni Qué choque Qué duelo En instantes Nada más Y enseguida También la breast machine Y muchas luchas más Pero antes Atención Porque nuevamente Nuestros amigos de Amai Llegaron para sorprendernos Con las divertidas golosinas Del Dragon Ball Z Que son puror ¿Verdad Diego? Esto Contame más Si las tengo en manos Leo Es un estuche Con pastillas Triangulitos Frutales Y confitadas Riquísimas Que se deshacen En tu boca Y la golosina del momento No te puede faltar Contanos algo más Eduardo A ver Yo las voy coleccionando Y aquí lo tengo a Gotenks Observá Y hago su misma posición Mirá qué buenas Mirá estos triangulitos Son riquísimos Ya tengo a todas Lo tengo a Goku Lo tengo a Nappa Y vos cuantenes Yo tengo a Raditz No cierres la mano Te doy más Te doy más Me voy al kiosco a comprar Seguí vos Leo Montero Momento Momento Montero ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón ¿Quiénes son estos señores? Perdón Justicia para Van Gogh Que vuelva Van Gogh Dicen esos carteles Son del sindicato De árbitros de lucha Son del sindicato unificado Señores que vienen A pedir por Van Gogh No es así la manera Tenían que haber Mandado una carta Por favor Es una falta de respeto A Peuchele Esto es una maniobra suya Señor Esto es una maniobra suya Nunca a príncipe Vimos una cosa similar Son árbitros Son árbitros Tienen que estar a favor De la justicia Lo están apurando Al ancho Rubén Peuchele Ancho Que se vayan No se deje ancho Quiere hablar el delegado Leo A ver quién es el delegado Quiere hablar el delegado ¿Quién es el delegado? ¿Usted? Permiso Profesor Bianchetti Permiso Abran cancha Usted es el delegado Permiso Cuidado Leo Esta entrada Irrespetuosa No la vamos a tolerar Y mucho menos Que vengan a apurar Una gloria Y presidente Y general manager De nuestros jurados Como Rubén Elancho Peuchele Ya se lo digo ¿Está claro? Le cuento que como delegado Del sindicato internacional De los árbitros Hemos venido En forma de repudio Por la suspensión Del señor Van Gogh Por favor Caradura Pero no tiene vergüenza Señor Yo le pido A los árbitros Que escuchen al público Escuchen al público Bien Muchísimas gracias La dejamos de lado La situación difícil Y nos metemos Con uno de los grandes Y uno de los platos fuertes De la jornada Está todo listo Para recibir A este hombre Que viene de Quebec Canadá Estamos hablando De uno de los gigantes Una montaña De músculos para él El hombre con pasado Moxístico Duro como el hielo Llega Al jugador De Georgia Y Coruta Joe Allí está Su sola presencia Impone respeto Su tamaño Su volumen Su peso Su fuerza Sus músculos Su carácter Denotan un gran luchador Ahí está Gorutita Y le deja Estás tomando Goruta Nació en Canadá Mide dos metros Dos pesos A 140 kilos En esta que favorita El Ice Punch Aquí está Goruta Jones Bienvenido Welcome back Goruta Jones Está muy concentrado Ofuscado Especialmente motivado En el día de hoy ¿Por qué está motivado? ¿Por qué deberá enfrentarse A uno de los más grandes Que ha dado la lucha profesional? Señoras y señores Momento de presentar Al campeón Del Pueblo Con los acordes De ICDC La guitarra en la espalda Su campera De cuero y lo venera Rubio al viento Ingresará En su super motocicleta El maradona De la lucha El ganador De la mancuerna dorada El hombre Que conquistó El Luna Park Señoras y señores En busca de un nuevo campeonato De la FAUCE De Salaman Llega A enfrentar A Goruta Jones El roster de bisurquisa Con ustedes Vicente Virani Ahí está Virani El aplauso De toda la gente Para él Dos campeones Dos Dos campeones Dos Ese es el título Para esta lucha Vicente Virani Se llevó La mancuerna dorada Goruta Jones Es el dueño Del bastón Luxor Una lucha Increíble Vamos a vivir Ahora mismo Bandito Hijo de bisurquisa Virani Mide metro ochenta Y dos Pese a noventa Y dos kilos Y ataque favorito La palanca De Apasán Centro del ring Profesor Con nadie Y el saludo El saludo De Vicente Que clima de clásico Mis amigos Es verdadera batalla Va a estar Goruta Todo está dispuesto Virani Llama al centro del cuadrilátero Vamos Con nadie Llama al centro Del cuadrilátero Lo observa Goruta Vicente Virani Allí están los dos Frente a frente Virani le quiere hablar Sin embargo Le saca la cara Roscazo va Roscazo viene Virani No le hace media No se amilana Señores Le roba la portura Virani Le mete presión A Goruta Lola rápida Por el de Canadá Ha ganado la salida Virani Le levanta Duro 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 El nefrón El nefrón Pareció salirse De la zona renal Por parte de Goruta Se viene Virani Duro Duro La cabeza Osvaldo Si lo marea Lo marea Como Milo Platao Le dio El agua contaminada La semana pasada No son buenos Los vientos Para Goruta Virani Le gana la portura Y va tomando altura Sigue la escena Segunda Tercera Y apunta Viene Viene Tremendo Señores Va Virani De cabeza Y le encaja Un pulatazo En el techo Cae Goruta Si Cae Goruta Y Miloni Sigue haciendo De la suya Observen Busca el desgarro muscular Un team Sobre los músculos De Goruta Ahora sobre el esternón Sorpresiva Salida de Miloni Lo saca Goruta Todavía no se da Por vencido El canadiense Todavía tiene Energía Para gastar Pero Miloni Más vieja al combate Lo envía Contra la cuerda Rápido De cintura El espaciador Astuto Goruta Esquive y pasa El ataque Busco vaso Grita Como cuando Enfrentaba A los búfalos Lo vuela Señores Goruta Demuestra su fuerza Su potencia Ahí está Goruta Escuchen los gritos De Goruta Escuchen Lo toma En el cabello Domina Lo baja Señores Golpea la cara Muerde el polvo Vicente Miloni Se quiere levantar Goruta Vuelta a los menos En la cuarta Se dieron vuelta A los roles Va con el caso Volador Y lo baja Le tiró La locomotora Falta Con la fuerza De un bisonte De la Jones El canadiense irritado Mira la gente Sigan sus sonidos Tan miedo Lo toma de nuevo Del cabello Domina absolutamente Sin embargo Miloni empieza a darle Trompadas a la zona baja Y a la cabeza El apoyo del público Para Vicente Lo tira contra la cuerda Lo toma de la cabeza Lo da vuelta así Con todo el esfuerzo Para mover a este gigante Vicente Miloni Hace lo que puede Alentado por la platea Reacciona el de Villurquiza Escuchen Miloni Miloni Comienza a bajar Y baja Boruta Y viene Y va La lucha es cambiante Mis amigos Está pidiendo fuerza Miloni Clava con Jones Le metió un codazo En la espalda Como un puñal Está listo Miloni En la segunda En la tercera Llama a la gente Le dice Vamos Vamos Vuela 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 Codazo Al vaso Y le duele Le duele la lucha Le duele a Jones No había puesta Tenía uno de los homóplatos Levantado Señor Conadis Teníamos mejor ángulo Nosotros Lo toma Villoni Lo tiene Domina Tira ante el brazo Le duele la lucha A Boruta Absoluto dominio De Villoni Castiga de nuevo Le quiere romper el hombro Pero lo baja Cae de un parazo tremendo Señores El canadiense No hay reacción en Villoni Tiempo de definición Se acerca a Boruta ¡Victoria! ¡Victoria! Le mete la cabeza Adentro De las tablas Que están ahí En el ring Rompe la lona Casi del golpe Boruta Jones Está imparable No reaccionó Villoni Boruta Jones Le está dando Para que tenga Y para que guarde Al campeón De la mancuerna Lo tiene en cuerda Cornali Se está separando Castiga Con trompadas profundas Lentas pero profundas ¡No da más Villoni! ¡Ahí está! ¡Está un chévere! ¡No está bajando! ¡Queda colgando Villoni! ¡No! ¡No! Haciendo alarde Boruta Jones De sus puños señores Lo estamos observando Se cae Villoni En directo Cuidado Cuidado ¡Victoria! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No! ¡No! ¡Se va a tirar igual! ¡Se va a tirar igual! ¡Vamos! 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 ¡Señores! Estaba la cuenta No reacciona Villoni Quiere ganar por puesta De espalda ¡Tres! ¡Gana Goruta! ¡Gana Goruta! ¡Joy! ¡Suéltelo! 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 ¡Fa el saludo! ¡Se queda nervioso! ¡Goruta! ¡Sinja atacando a Villoni No pudo reaccionar ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! Villoni Estaba contando con nadie Y se vino desde la cuerda Para vencerlo por puerta de espalda ¡Increíble cuando! Niños Los campeones no son máquinas Son de carne y hueso Atletas Preparados para ganar Pero a veces como hoy duele decir Preparados para perder Leo Montero Todo dicho Señoras y señores El campeón del bastón Luxor Goruta Jones Se ha demostrado por qué fue campeón Se retira muy sentido Vicente Villoni En nombre de Luis Urquiza Victoria para Goruta Derrota para Villoni Allí se va el gran campeón Y el canadiense que todavía está aquí A mi izquierda en el ring Mientras él baja Festejando su victoria Les dije que estaba motivado Tengo un consejo para vos Si sos fanático de 100% Lucha Demostra cuánto sabes De tus luchadores favoritos Envía la palabra Lucha Al 9009 por mensaje de texto Diego Así leíste y si respondés Las preguntas del programa Correctamente Te podés ganar Un MP3 Player Ese que tengo en la mano Está buenísimo Mandá lucha al 9009 Y no te lo pierdas Tomás Te lo regalo a vos Marquitos Que te lo ganaste Por todo lo que trabajaste En el día de hoy Bueno Victoria de Goruta Entonces Estamos también En instantes presentando La revista de 100% lucha Pero me quedé pensando Qué pasará Con la resolución Del árbitro Bangor Cumplirá finalmente Esta tercera fecha O con este piquete de árbitros Que tuvimos presionando Al ancho Rubén Peuchele Lograrán que Bangor Dirija y arbitra En el día de hoy Lo sabremos en un rato Pero lo cierto Es que todas estas novedades Y las que vos querés saber Además de los posters Y todo Están en la revista De 100% lucha Agradezco La nota que me hicieron Con el básquet Una felicidad Hacía muchos años Que no me sacaban fotos Cuando el básquet Y gracias a la revista De 100% lucha Lo pude lograr Contame Diego Así es listo Ya está la revista Número 7 De 100% lucha En todos los kioscos Del país Así es Eduardo ¿No? Claro que sí A Leo lo confundieron Con Manu Ginóbili Lo confundieron Con el Chapo Nociones Pero era el hijo Del lago San Roque Y tengo en la mano La tapa Mirá esta dupla Terrorífica Aquí está Sodra Aquí esta cara De máscara Más la presentación De Balucho Unesco Más el cómic Más todas las notas Que siempre vienen Te buscan Y te entretenen En 100% lucha Imperdible Como siempre Montero Tan imperdible La revista Y todo lo que te ofrece 100% lucha Como la película Nuestra película La película De 100% lucha Que estará en todas Las salas De la República Argentina Anda poniendo imágenes Porque el 14 de julio Estaríamos Debutando con la película En plenas vacaciones De invierno Para que vos disfrutes Con tu familia De esto espectacular Carlos Cáspar El turco Naim El turco Naim Fernanda Neel Y Chechu Bonelli Junto a todos los que Hacemos 100% lucha En la película En vacaciones de invierno Ufni Claro mirá Ahí están las imágenes Y como lucha Fabricio Y como lucha Delivery Boy Y como presenta Leo Montero Que película Que imágenes Así está Toda la tecnología Y así es El cine argentino Si Guillermo Batagna No viese Que orgulloso Estaría de nosotros Atención Que las escenas De Osvaldo Príncipe Se asemejan mucho A Sandrini El recordado Sandrini Presten atención La actuación de Príncipe Es genial Bueno la de Ufni Merece también Un párrafo aparte Así que el párrafo Lo voy a hacer En otro momento Hombre recordaste A Carlitos Monzón En las películas De Palito Ortega Claro con la Mari Sí Perfecto Vamos a la pausa Arriba todo el mundo Por favor Porque cuando volvamos Todavía Hay más acción Hay más Ardenalina Se viene El colombiano Chucho Baigorria Enfrentando al desertor Al teniente Marfi Y por supuesto La doble australiana Por relevo La Rusty Machine La tecnología de punta La tecnología de punta Y la resolución Del ring Ha sufrido este patoterismo Llega el desertor El desertor El teniente 27 kilos El ataque favorito El gol El gol Estamos listos nosotros Ahora empieza a hacer Y ahora empieza a hacer jueguitos Y él comienza a dominar la pelota Ahí está Chucho Baigorria Al topetazo Al frente Chucho Uno y otro Durísimo cambio de golpes Feroz Certero Duro Carga Chucho Busca romper el codo Del teniente Un taquito Sí Taquito a la cabeza Sí Taquito Ahí está Y lo saca Vamos Chucho La gente grita En la tribuna Ahí estaba Baigorria Señores Dominando al soldador Como en aquellos partidos De Copa Libertadores Va Chucho Duro A la garganta De Murphy Busca aire Y no lo encuentra el teniente Hay puesta de espalda Vamos uno Dos Lo saca el teniente Con corte y golpea la cara Antoniones Que observa desde cerca Lo va a levantar Y ahora el que domina Es el colombiano Lo envía hacia uno En los rincones Le duele la frente Comienza a castigar Ahora la zona del pecho Zona abdominal Lo tiene Chucho Y lo domina Lo pone en la tercera Está preparando la maniobra Atención Tijera increíble En el aire Lo baja ¿Cuántos metros Levantó las piernas La tijera del gol olímpico Brillante maniobra de Chucho Ha caído Murphy Van abajo Es terrible lo que viene Uno y otro Oído Paso Vesícula Viene y va Se pegan los dos Es terrible la batalla En la zona temporal En la zona temporal duele En la zona temporal Se pierde el equilibrio Ahí está Hay una desnucadora Señores Que le mete la cabeza En el piso La gente grita Chucho El pendiente Lo toma de las piernas No puede más Hay que esto de dolor Busca oxígeno y aire Le pisa el pecho Le pisa el esternón Domina el soldado Señores Atención a la maniobra Se sube al cuadrilátero Cuidado Cuidado ¡Oh! De cabeza Ahí está Ahí está la lucha Y así domina el soldado Cuidado Cuidado por favor Lo deposita en el cuadrilátero Está mal Chucho Domina totalmente Ahí está El pendiente Morphe Que se levanta Roscaso Que lo tira contra la cuerda Otro golpe más Y el soldado Le está dando No puede No puede Más Chucho Que quiere respirar Tiene la boca abierta No puede acabar el aire Y va Tremenda tijera en el aire La chilena Del gol olímpico Matió Chucho Le dio en la sien Al soldado No está bien Morphe No tiene equilibrio Todo para Chucho Levanta la platea Es increíble Lo tiene Lo tiene el de Colombia Vamos señor Lo tiene Vamos uno Lo tiene Vamos trece Vamos Chucho Increíble La victoria De Chucho Que está No le va más No le va más Y sin embargo Hay bocinas señores Hay bocinas y trompetas Chucho Vaigor Ya se lleva la victoria Frente al soldado Nada más y nada menos El desator El teniente Marfi Agónica esa tijera De Chucho Como cuando salvó El defensor De Bucaramanga Del descenso En la agonía Apareció Chucho Montero Derrotó El desator Al teniente Marfi Y suma puntos En el campeonato El colombiano Ahí se va con sus chicas Nosotros sumamos puntos ¿Con quién? Con la gente De Ciudad Motos Que le damos la bienvenida Porque tiene la moto Que vos querés Llévatela ya mismo Sin anticipo Solo con tu recibo De sueldo Llamás Dejás tus datos Presentás DNI Pasás a buscarla En cualquier momento Y vas pagando En cuotas Lo mismo que gastás En trasladarte Todos los días Para tu trabajo ¿No es cierto Diego? Hace el leito Entra ahora www.ciudadmoto.com O llama al 4255 5530 Ciudad Moto Comproba Porque somos los líderes Leo Bueno hoy te vas pagando En cuotas Tu propia moto Aprovecha No seas tonto Porque Ciudad Moto Está buenísimo Bueno Atención Vamos a ir A la tecnología De punto De la Rusty Machine Pero estoy chequeando Con el escribano Liz Agaray Con su asistente Su mano derecha Marco Franco Después De que estén Los cuatro Clasificados Que arroje La Rusty Machine Sabremos si arbitrará O no Van Gor ¿Sí? Va a estar la resolución Del jurado Escrita y en mano Para toda la dupla olímpica Y para la gente De producción De nuestro programa Señoras y señores Ha llegado el momento Doble australiana Por relevos Tecnología de punta Esto es La Rusty Machine Claro que sí Leo Tecnología de punta Data cargada Y estamos listos Dedo preparado Sistema Touchscreen Ahora Estamos viendo Con el dedo mágico De Usni El primero de los cuatro Bienvenido Bienvenido El primero de los cuatro A ver a ver Directamente Desde los bosques De Kim Ki Rusia El más temible Leñador De todos los tiempos Con ustedes El ruso Dimitri Caso Leña 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 Dimitri Leña 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 Ahí está Dimitri Señores Ahí está Señores Dimitri Caso con el hacha Cuidado señor Cuidado por favor El filo de Cuidado con los niños Por favor Se están asustando Ahí está Dimitri Vamos con la ficha Caso Nació en Kim Ki 1.000 metros 81 Pesa 98 kilos Y el ataque favorito La llave machete Wrestling Machine Oponente de Caso Aquí está Dimitri Caso Estamos buscando El primero De la otra dupla De la dupla opuesta ¿Quién será el rival De Dimitri? A ver A ver A ver El hombre de Los Ángeles La celebridad El que tiene La estrellita En Sunset Boulevard Señoras y señores Con ustedes El agente secreto Rod Doxon Ahí está Rod Doxon Acompañado Por las chicas Matrix Avanza Por el ring side Pasando Passwords Pasando claves Y a satélite Se mueve El agente secreto Todos saben Que Rod Doxon Nació en Los Ángeles 10 metros 82 Pesaron 85 kilos Y el ataque favorito La llave secreta Vamos a buscar Compañero de Dimitri Casov Ahora Welcome to the show Welcome to the show Ron Doxon Bienvenido al show Estamos buscando Al compañero del ruso Dimitri Casov A ver, a ver Ay Dios mío Señoras y señores Una dupla Por demás temible Para acompañar Al ruso Dimitri Casov Llega El despreciable Escocés Mac Luis Su sola presencia Perturba Allí avanza El escocés Acompañado Por un séquito De borrachos Allí están ellos Girándole al gol A la tribuna Algunas caras Reflejan El temor Por la presencia Del escocés Y toda su gente Nacido en Abordín 1,82 y 98 kilos El ataque favorito Para McFloy El topetazo En velocidad Wrestling Machine Compañero de Doxon Está en el escenario Señoras y señores Nada más Que el puntero Del campeonato El escocés MacFloy Quiere El campeonato Del escocés El crédito De Mar del Plata Para enfrentar El puntero del campeonato Para enfrentar A Dimitri Kasov Y para acompañar A Rod Doxon Llega El delivery boy Brian Sánchez Y se huele Se huele Esa de cebolla Y queso Se huele También La friseta Exquisita Que nos trae Siempre Brian Sánchez Me gusta La de Amchoy A ser duro Ay 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 Brian Sánchez Nació en Mar del Plata El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato Queremos saber finalmente Rubén Peuchele Si el árbitro Van Gogh Está habilitado Después del papelón Que vivimos O no Perfecto Me dice Que la Federación Internacional De árbitros Según marca el reglamento Y ellos no pueden hacer nada No pueden prohibirlo Ante esta protesta Se ve apurado El jurado Y va a arbitrar La Wrestling Machine Nada más Ni nada menos Que el profesor Van Gogh Detorcieron el brazo Peuchele Y a todo el jurado Una decisión poco creíble Usni Observen esto Lamentablemente Presionado Presionado El ancho Rubén Peuchele En una decisión Sin precedentes Príncipe Es una vergüenza Uno de los días Más tristes De 100% lucha Por favor señores Vamos a Vamos a Que mal nos sentimos Uno de los días Más tristes En la historia De 100% lucha Mi corazón Está fallando No sé Cómo narrar Va Dobson A buscar a los dos Ahí está Empieza a castigar A Dimitri Lo tiene en el rincón Lucha fuerte Estamos viendo Tremendo Muy bien Muy bien Por esta Esta primera Mañola de Dobson Contra el ruso Sale Dobson Con todo Entre el ruso Casado Corta el ruso Ahora Se mete en el cuerpo El cuerpo cuerpo Desesperado Y su biótico Lo tira Está loco Está loco Valdó Ese hombre No es normal Lo tiene ahora De la cabeza Dominio absoluto El ruso Quiere llegar al relevo Ahí está Toca la mano Y entra Brian Sánchez Ahora sí Hubo cambio Castado No la dorada Una pecha Y otra la cara Y ahora sí Hace lo mismo El escocer Lo mejor Con vasos Cae, cae, cae El chico de Mar del Plata Dominio ahora Lo tiene con palanca al brazo Se lo lleva hacia adelante Gran dominio Demuestra así que sabe de llave Que sabe de lucha también Se va arriba Por el reyán Lo clava en el centro de suadrinar Pero relevo Y entra, entra, entra Dimitri Entra Dimitri Pero no sale McCloud Los dos no Señor Langor Ahí está Tira uno y otro Lo tira así La gente que acable La gente que goza Ahí está Lo tira Rebota la cuerda La cazón Lo quiere sacar del cuadro Y latero Y lo logra ahora Va contra él Pero McCloud Reacciona Atención Lo lleva al rincón Dominio de la envía verde No La cornea no Por favor señor En la cornea no Respete los códigos De la lucha profesional Se va arriba así Lo buscaba Y se corre Doxon Lo va a buscar ahora Con un perchazo Castiga la zona abdominal Bien, bien, bien Con mano abierta así Lo corta ahora McCloud Uno y otro señores La lucha es terrible Lo mete en un rincón neutral Va con todo Doxon Lo prepara Se cuelga McCloud Veremos como salen Escena dramática Manda Doxon Manda Doxon Lo saca del cuadrilátero Sí A pesar de Van Gogh Señores Que ya no sabe qué hacer Lo lleva así Le mete la pierna Entre las piernas El famoso Unchigari de judo Y le responde Le responde Con una suple francesa El chico de Mar del Plata Lo va a buscar ahora Otra suple más Si ven Ahí puesta la espalda arriba Hay una cadena en manos Señores Doxon con cadena No, no, no señor No Doxon Por favor Se desorbitó ¿Qué hace Tortícolis? Ahí Tortícolis cuando había dominio Por el lado de la justicia Había un cuidado Cae Van Gogh Sí Cae Van Gogh Batalla campal No sabemos dónde Tortícolis lo toma Dexon Durísima bofetada arriba y abajo Lo están bajando Entra Beto Vamos Beto Vamos Beto Vamos Beto Vamos Beto Segovia Sí Le tira el acoplado Beto Vamos Beto Querido Sí Lo sacan a Bryan Brian Sánchez Se toma Con Tortícolis Le duele Acaso la lucha Se están dando Un cachazo tremendo De McCloy Se lucha arriba Y se lucha abajo Y cae Cae Beto Segovia Ahora Cito No Ese chico Se gana el pan Cuidado con Horacio Cuidado con Horacio Señores Se lo tiran a Bryan Sánchez Mientras veíamos El viste que le daba Tortícolis A Beto Se están dando con todo Por favor Señores Se van a tirar A nosotros Se están dando Con toda la cabeza Vámonos No señor Vete a seco Nuzni Por favor Vete a seco Nuzni Se guapo Nos alcanzan los papeles Aquí los chicos Así no se puede seguir Esto no es lucha Es cualquier cosa Esto es la vuelta de Van Gogh Este de Sorben Solo lo permite Un juez como Van Gogh Esto es terrible Ahora todos los chicos Tremendo señor Lo vacan Lo tienen dominado Absolutamente Tortícolis Se metió con todo Le duele la lucha Quedó abajo Beto Quedó mal Beto Y no se pudo levantar Con la silla Terrible sillazo No se donde mirar Cuidado Están aplastando a Beto Están aplastando a Beto Y se pelean En el estudio Están arriba del ring Caben señores Y se golpean Rompen la mesa Del jurado No señor Le dieron al jurado Cuidado Cuidado con la chica Cuidado el público Abuela el chico No va más señor No va más Suspendan todo Suspendan que no va más Van Gogh ¿Qué hace? No señor No señor No 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 La lucha no es así La lucha no es vodka Ni whisky señor Peugele por favor Peugele por favor Leo Invalido Peugele Peugele dice que no Por favor Que suba Brian Silencio por favor Que suba la pareja De Brian y Doxon Que no se vaya Brian Sánchez Por favor Ni Ron Doxon Acá tenemos Palabras del ancho Rubén Peugele Por favor Tortico le termina Necesita un poco de orden Por favor Basta Basta No me escupa Tortico No señor Suba Ancho Por favor No señor Ancho Estamos esperando fallos Que suba el ancho Rubén Peugele Silencio Le pedimos al público Por favor Cuidado esto Cuidado esto Suspendamos todo Me dice el ancho Rubén Peugele ¿Hay fallo o no hay fallo Ancho? Esto es insólito señores Esto solamente Lo puede generar Sin decisión El profesor Van Gogh Tenemos que ajustarnos Dos luchas en el día De hoy Sin decisión Eso es terrible Es el día más oscuro De la historia De 100% lucha Montero Acá el ancho Rubén Peugele Me dice que se va a reunir El jurado ahora Inmediatamente Termina el programa Esta lucha queda Sin decisión Retiren a los árbitros Que vinieron a hacer El piquete por Van Gogh Tranquilos señores Hemos llegado al final Lamentablemente No pudimos tener Un final feliz Le agradecemos mucho Al público que ha participado En el día de hoy A ustedes que estuvieron Allí en casa Desde el estudio Estadio de Telefe Un papelón Lamentablemente A nivel internacional A través de Telefe Internacional Porque ustedes nos siguen Por todo el mundo Esto pasa también El 100% lucha Se nos escapó De las manos Y es un escándalo Como pocas veces Hemos visto En los últimos programas Y en los últimos años Señores Nos vamos Hasta la próxima semana Esperemos que las cosas Cambien y tengamos novedades Si el público La pasó bien Nos vamos contentos Próxima semana Entonces Sigue puntero McCloy Por ahora Esto no tiene decisión Sigue puntero McCloy Se quedan En la pantalla De Telefe Con los Simpsons Volvemos la próxima semana Chau Gracias por todo Esto fue 100%